Ante la reacción negativa que tuvo en redes sociales la venta de roscas de reyes de Costco, dado que se ofrecía al doble y en algunos casos hasta el triple de su costo, un vendedor de esta tienda de almacenes compartió un video en el que externa la incertidumbre en la que vive, ya que no sabe qué más vender. En el video se muestra preocupado por las críticas que la actividad de reventa genera, ya que provoca que la gente deje de adquirir sus productos. El popular revendedor de Costco, conocido como Jesús a mi estilo, ha solicitado en sus videos detener las críticas, ya que asegura que esta práctica no perjudica a nadie. A pesar de que el video no es de fecha reciente, ha vuelto a suscitar críticas debido a la polémica práctica de la reventa. La grabación que muestra al revendedor de Costco, Jesús a mi estilo, reflexionando sobre la dificultad de encontrar productos para revender, ha revivado las discusiones en torno a esta controvertida actividad.